Vamos a hacer un video serio, serio. Este es el dinero de los cuatro meses que prometió Andrés Manuel adelantarles a los adultos mayores. Esto es un dinero que llega a las manos de los hombres y mujeres que construyeron a México durante el siglo XX. Su trabajo, su entrega, su dedicación es un reconocer a nuestros adultos mayores. ¿Qué cómo llamarle a esta política? ¿Populismo? Bueno, si así le quieren llamar. ¿Y cómo le llamamos a las políticas anteriores? A aquellas que privilegiaban a los grandes potentados. Aquellos que rescataban a las grandes empresas y a los bancos. O aquellos gobiernos que estaban saturados de sinvergüenzas como Emilio Lozoya, como García Luna, como Carlos Romero de Champs, que todavía anda por ahí por las calles. Y tantos, tantos otros sinvergüenzas políticos mexicanos del siglo XX y de principios del siglo XXI. Hoy es justo y necesario entregarles, sobre todo a nuestros adultos mayores, porque hay millones, millones de viejos que no tienen ni qué comer. ¿Cómo llamarle a esto? Justicia social. Mamá, este dinero es tuyo. Este dinero es tuyo, mamá. ¿Y cómo llamarle a eso? ¿Qué decirle a Andrés Manuel? Que no necesita ser ensalzado, que no necesita ser defendido. Pero reconozco que por primera vez en el país se están instrumentando políticas de apoyo a las clases más necesitadas, a los de más abajo.